Este viernes 17 de noviembre se estrenan acciones Liga de la Justicia, la esperada película en la que los superhéroes de DC unen sus fuerzas para enfrentarse a un enemigo mayor. Con motivo de este estreno os traemos esta caja edición limitada que nace de la colaboración de Gillette y OneNote. Como podemos ver es una caja dirigida a los miembros de la Liga de la Justicia y cuenta en su parte superior con los sellos de cada uno de los superhéroes, incluido Superman, que recordemos ha sido una ausencia durante toda la campaña promocional. La caja incluye a modo de cierre el logo de la Liga de la Justicia y nada más abrir la caja nos encontramos con la primera de las sorpresas. ¡Gillette, lo mejor para el superhéroe! Liga de la Justicia 17 de noviembre, cines. Packs edición limitada ya disponibles. Estamos ante un pack edición limitada con el que Gillette se atreve con los habitados más difíciles. Y como podemos ver en la parte izquierda hay una lámina exclusiva de Gillette. En esta tenemos un primer plano a cuerpo completo de los cinco miembros de la Liga de la Justicia. Esta lámina es una muestra de lo que antes comentaba, al ser Superman nuevamente una ausencia del material promocional. Al tratarse de Gillette, una pieza que no podía faltar es una maquinilla de citar, que acorde con el pack, vuelve a ser una edición limitada. Presentada en una caja con diseño para la ocasión, tenemos la maquinilla Fusion Pro Shield, con diseño exclusivo de la película. Esta es la maquinilla más novedosa de Gillette, pues ofrece lubricación antes y después del aficado, lo que ayuda a evitar que se irrite la piel. El cuidado de diseño que tiene esta cuchilla viene marcado por su acabado metalizado en la parte superior, así como la inclusión del logo de la Liga de la Justicia en la parte del banco. Este pack incluye además tres recambios de cuchillas. Sin embargo, el gran regalo se esconde en este compartimento. Al abrirlo, nos encontraremos con unas gafas de realidad virtual. Estamos entre unas gafas de gran diseño y calidad. Una vez más, llevan impresas el logo de la Liga de la Justicia y además están acolchados a la comodidad del usuario. Como es lógico, estas gafas debemos complementarlas con una aplicación para móviles que podemos descargar gracias al código que encontramos en la misma caja. De este modo, podremos jugar hasta un total de cinco minijuegos creados para la ocasión y que nos ponen en la piel de cada uno de los héroes, para enfrentarnos así a los enemigos de la película. Estos juegos son los que ya hemos podido ver durante toda la campaña promocional de la película. Estos juegos son los que ya hemos podido ver durante toda la película. ¡Gracias! Gracias por ver el video.